Bienvenidos a este espacio de reflexión, un encuentro para empresarios que buscan no sólo prosperar en su negocio, sino también preservar el legado familiar a través de las generaciones. Hoy nos adentramos en una travesía que cada empresa familiar debería de enfrentar, la transición del liderazgo de su fundador hacia la nueva generación. Mientras avanzamos en la comprensión que sostienen las empresas familiares, especialmente en el proceso de la sucesión, se destaca no sólo la relevancia del consejo de administración, sino también la importancia de otro miembro clave en la ejecución estratégica, cuál es la junta de dirección, el que en esencia nos ayuda a integrar y a orientar a los directivos hacia la consecución de objetivos comunes, facilitando además un espacio para la participación activa en la formulación y seguimiento de la estrategia empresarial. Es necesario distinguir las responsabilidades y funciones del consejo de administración y de la junta directiva también. Mientras el primero tiene un rol de supervisión y tutela sobre la estrategia para el desarrollo de directivos, el segundo se enfoca en la ejecución diaria y en la participación activa de los directivos en la gestión estratégica. Este matiz resalta la importancia de no confundir sus roles. El consejo gobierna y la junta directiva apoya la gestión operativa y estratégica. El fundador como propietario único en muchas empresas posee la facultad de prescindir tanto del consejo de administración como del comité de dirección. Sin embargo, aquellos fundadores que aspiran a tener una sucesión exitosa y el crecimiento sostenido de la empresa reconocen el valor incalculable de ambos órganos. Mientras el consejo de administración permite que los propietarios ejerzan los derechos de gobierno, el comité de dirección juega un papel crucial de apoyar la implementación de la estrategia empresarial y en asegurar la dirección efectiva y cohesiva. La implementación de una junta directiva efectiva supone la creación de un entorno colaborativo donde los directivos no sólo participan en la definición de la estrategia, sino que también aprenden entre sí. Esto fomenta una cultura de cooperación, innovación, aprendizaje continuo, aspectos fundamentales para la adaptabilidad a largo plazo de la empresa. Además, se convierte en un espacio donde se cultivan las habilidades de liderazgo necesarios para la próxima generación, preparándola no sólo para asumir el control de la empresa, sino para dirigir hacia nuevos horizontes la empresa. La junta directiva junto con el consejo de administración constituye un papel fundamental en la preparación de la empresa familiar para la sucesión. Al potencializar ambos órganos, el fundador establece las bases de una transición generacional fluida para la continuidad del éxito empresarial. La junta directiva en particular asegura que la estrategia se implemente de manera efectiva y exista un liderazgo sólido, preparado para los desafíos futuros que vendrán y muchos podrían ser. Así la empresa familiar no sólo sobrevive a la transición generacional, sino que prospera mientras su esencia se mantiene en evolución. Ahora te pregunto, ¿qué es una junta directiva en una empresa familiar? Es un órgano ejecutivo que integra a los directivos en la gestión diaria y estratégica de la empresa, promoviendo la participación en la formulación e implementación de la estrategia. ¿Cuál es la diferencia entre el consejo de administración y la junta directiva? El consejo de administración supervisa y guía la estrategia desde una perspectiva de gobierno corporativo, mientras que la junta directiva se enfoca en la implementación práctica de la estrategia y la gestión operativa. ¿Por qué es importante la junta de dirección para la sucesión en la empresa familiar? Esto facilita la transición al cultivar habilidades de liderazgo entre directivos y sucesores, asegurando una implementación efectiva de la estrategia para una dirección cohesiva preparada. Empresario, sé que todos estos temas son de tu interés. Te recuerdo, mi nombre soy Roxana Yepes y te invito a continuar a ver el siguiente vídeo. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.